¡Buenos días a la mano, señor! ¡Puede la mano, hermanos! ¡Alejó, mamá! ¡Qué hermoso! Alabemos con alegría, a tenerloso tengo a él Nos juntamos con alegría, reconociendo su poder Y a los sanos del paradón, los ha echado a la mano Los he vendido, huyendo el pan ¡Alejó, mamá! ¡Alejó, mamá! ¡Qué hermoso! ¡Alejó, mamá! ¡Qué hermoso! ¡Con una piedra, lo cantó! ¡Sobre el mundo, huyendo el pan! ¡Alejó, mamá! ¡Qué hermoso! ¡Alejó, mamá! ¡Qué hermoso! ¡Alejó, mamá! ¡Qué hermoso! ¡Espera, hermanos! ¡Este es el pueblo público! ¡Alejó, mamá! ¡Qué hermoso! ¡Entre de Dios! ¡Name! ¡Auti! ¡Alejó, mamá! ¡Alejó, mamá! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!